Bendecidos con toda bendición, una invitación a reunirse en la reunión de Dios con sus dioses. Aquí estamos de nuevo contigo para edificarnos y ya prontito estoy por avisarte sobre el gran edificio. El perito arquitecto me dio los planos para levantar el edificio y el edificio de la misma manera que le dieron las instrucciones a Noé para preparar el arca y un día tuvo que cerrar las puertas y se encerró y ahí comenzó el agua a subir, a subir hasta que levantó el arca. Pues prontito ya estamos en los toques finales de ese edificio, estamos en la parte de cosméticos, tocando partecitas porque pronto ya el edificio La Amada ha sido edificada. Comenzamos a edificarla hace años, pero ya está edificada. Así que queda poquito para yo invitarles a entrar al edificio, cerrar las puertas y esperar el tremendo acto de la transformación. El espectáculo mundial que el mundo entero nunca ha experimentado. Bien, hoy tenemos un tema que es parte de esos cosméticos que estoy hablando de las terminaciones del edificio. Es un tema que nunca lo habíamos tocado, pero gracias a una joya de gracia de nuestro hermano Andrés Cudris, pude ver un ángulo de esa joyita y la estoy compartiendo con ustedes. Gracias Andrés por tu contribución. Vamos a leer aquí a Génesis. Génesis capítulo 3 verso 22 dice. Y dijo al Señor Dios, he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre tu inmortalidad y viva para siempre. Ese árbol de la vida nunca el hombre ha podido tocar ni comer de él porque ese árbol fue guardado a 5.973 años cuando se manifestó Jesucristo hombre. 5.973 años tomó para comenzar ese ministerio donde comenzó poco a poco a darme las instrucciones para yo poder entender el árbol de la vida, que es el que tú has venido comiendo de este ministerio. El árbol de la vida, como dice Génesis, dice que no coma y viva para siempre. Bueno, por eso es que tú cuando me escuchaste a mí, porque eres un escogido, tú lo que hiciste fue que yo te invité a la mesa y te serví del árbol de la vida. Cuando tú probaste este árbol, no te has podido despegar de él porque es que sació tu alma. Cuando tú probaste el árbol de la vida que solo sale con el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio revelado a Pablo y ese árbol de la vida no es nada menos que segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 10 y 11. Mira cómo dice, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, el árbol de la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora mira lo que dice del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En otras palabras, esa palabra por la aparición no fue la aparición de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Aunque él quitó con la muerte, él quitó, pero hasta que no apareció Pablo y puso el fundamento, no se puede comer de ese árbol. Así que Jesús de Nazaret abrió el camino, un camino nuevo y vivo, pero hasta que no se apareció por segunda vez Jesucristo, hombre que pudo darle vida, pudo preparar en la mesa para poder dar a comer a los gentiles. Lo que Pablo dijo allá, que todos le abandonaron. Nadie aprovechó el Evangelio que Pablo dice aquí, que fue constituido maestro y predicador de los gentiles. Él escribía el fundamento, pero él mismo advirtió, viene otro. Ese otro es el que va a preparar la cena, la verdadera Santa Cena. Y entonces una vez yo recibí esas instrucciones en el 1973 por esos dos poderosos ángeles que me llevaron allí, a ese lugar donde apareció el resucitado y se integró. El que moraba en luz inaccesible, se integra de nuevo por segunda vez, la segunda venida. Esa, esa, esa integración que hizo con el velo José Luis de Jesús Miranda. Y ahí comenzó la receta para preparar esta hermosa comida que cuando tú la probaste, sea donde estés, estés en Cuba, estés en el desierto, estés en la parte más mala de Estados Unidos, o en la parte más mala de Europa, estés donde sea la situación que sea. Cuando tú probaste este Evangelio, esta receta, cuando tú probaste la comida que yo te serví, sentiste una satisfacción inmensa. Se te fue el miedo a las tinieblas, se te fue el miedo de Satanás, se te fue el miedo de la salvación, de perder la salvación. Te vino una seguridad que tú hasta ahora no te has podido explicar. Y por eso no me has podido dejar. Por eso es que tu membresía es eterna conmigo. Yo no tuve que hacerte firmar un papel como hace el sistema por ahí para asegurarte que te hacen jurar delante de una congregación. Yo quisiera pedir la membresía de esta iglesia. No, aquí la membresía es eterna. No hay tus pruebas del árbol de la vida. Tú quedas plantado para siempre. Por años, por años, las religiones han venido predicando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el árbol de la vida jamás tú habías oído. El árbol de la vida nunca se había predicado. Por eso hoy solo los escogidos, los alumbrados para este reino, tienen la habilidad de probar de este árbol y no apartarse de él jamás. Por eso todas esas personas que se han sentado conmigo a la mesa, que no están con nosotros. Oye, no son dignos. Parece que estuvieron con nosotros, pero en verdad no eran de nosotros. Parece que cogieron un bocado y no les gustó. Parece que sus vientres no están capacitados para, para, para digerir este alimento sólido del árbol de la vida. Y una vez se sentaron en la mesa con nosotros y no eran dignos. Y por eso hoy no están con nosotros. Ellos no, no, no disfrutaron el conocimiento. Toda persona que perteneció al ministerio de José Luis de Jesús Miranda y hoy no está sometido y comiendo de este alimento no es digno de llamarse bendecido. No es digno de sentarse a la mesa con nosotros. Esos son manchas en nuestras fiestas, en nuestros agapes. Manchas que vinieron a opacar el brillo y la luz de este precioso evangelio. Hoy yo te digo en este conteo regresivo que ya está tan bajito. Prontito se cierran las puertas. Pronto viene un llamado. Queda poco tiempo donde voy a invitar a todos los bendecidos. De todas las naciones. A entrar a este hermoso edificio. Por eso es que Pablo dice vosotros sois edificio de Dios. Un edificio que fue edificado. Con el conocimiento. No del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si no, donde a ti se te permitió después de haber experimentado el conocimiento del bien y del mal. Se te permitió, se te escogió. Fuiste digno de comer del árbol de la vida. El árbol de la inmortalidad representada por el evangelio que nos explicó el gran apóstol Pablo, el perito arquitecto. Y hoy se da a conocer a las naciones después de haber hallado a toda la iglesia en la apostasía. Comenzó el árbol de la vida a emanar vida por todos los lugares de las naciones donde este evangelio ha llegado. Te felicito. Por eso se te puede llamar un Dios. Por eso se te puede llamar un bendecido con toda bendición. Por eso se te puede llamar rico, aunque no veas un centavo en el bolsillo. Por eso se te puede llamar el linaje escogido. Pueblo de Dios, la gran familia de la fe. Así que bendecidos. Esto es un corto consejo que he venido a compartir contigo antes de invitarte a entrar al edificio. Recuerda que la cena, la gran cena que tú has probado es una cena que satisface para siempre. Es una cena que salta para vida eterna. Como cuando Cristo le dijo a la samaritana, si tú llegas a probar del agua que yo doy, tú estás tomando agua de ese pozo que nuestros padres abrieron y mitigas tu sed variable o por un tiempo muy corto. Pero el que tomare del agua que yo voy a dar, porque no la podía dar allí todavía. Si tú tomares del agua que yo doy y esa agua se me entregó a mí para repartirla por las naciones. Y los que han bebido de esta fuente están totalmente satisfechos y no dicen Aleluya, sino que dicen Abba Padre, porque el espíritu que mora en ellos es un espíritu de libertad. Así que te declaro reinando en vida, te declaro sano, te declaro próspero, te declaro bendecido con toda bendición y listo para entrar en el gran edificio. Que lo que le quedan son toquecitos de adornos cosmético, trabajo cosmético en el edificio para entrar en él. Así que bendecido será hasta una próxima ocasión donde estaremos dando los últimos toques finales de este gran evento. Los amo mucho. Bendecidos.